Rara como encendida Te halle bebiendo linda y fatal Bebidas y en el fragor del champán Loca reías por no llorar Pena me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con ese eléctrico ardor Tus negros ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Y esta noche beberemos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó